Esta es la mula que tuvo cría del dueño, don Raúl. ¿Cómo lo va don Raúl? ¿Cómo anda? ¿Cuándo vio esto de la mula con la cría? A partir de las 7 de la mañana. ¿Usted vino acá a la finca? Sí, a la finca. Ya me encontré con esa mula ahí, una sorpresa. ¿Sabía usted que estaba preñada la mula? Bueno, yo ayer no, yo ayer estaba muy hinchada la panza, con tan poco. La preñada le dijo. No, nadie me creyó. ¿Y qué hora cree usted que ha parido la mula? Yo estaba parido esta mañana a 5 horas para parir, porque yo cuando vi esta mañana ya estaba ahí. ¿Y no será cría de otro animal que le habrá quitado a una burra, a una yegua? No, no, no. ¿Parió? Parió, sí. ¿Tiene signos de que haya parido? Sí, ahí están las paredes. A ver, hay algunos vecinos por acá, productores, que saben el tema. Podemos observar, ahí a la mulita, la madre y la hija. ¿Eso serían? París. A ver, usted que es productor y que conoce de esto, y que ha visto alguna vez parir. ¿Qué cree usted? ¿Es real esto? Y es real, porque se nota que parió. ¿Se nota que parió? ¿Tiene signos de que haya parido? Sí. ¿Y eso dónde estaba? Al lado donde estaba ahí. Ajá. ¿Qué serían las? Pares. Las pares. ¿Conocen otro caso así que haya parido la mula? No, acá no. Acá no. No, acá no.